hola amigos cómo están este quise hacer este pequeño videíto amigos la verdad quise hacerlo así grabado porque no sé ustedes saben que yo soy medio medio llorón medio chillón y siento que si así en vivo pues me iban a estar diciendo cosas y no quiero llorar quiero ser quiero estar fuerte amigos porque mi mamá necesita vernos fuerte la verdad no no quiero que se vaya a enfermar otra vez mi mamá y pues también amigos más que nada quería hacer el videíto para agradecerles todo su cariño su solidaridad su apoyo en estos momentos este de verdad desde ayer en la noche hasta el día de hoy amigos saturado mi teléfono de mensajes bien bonitos de llamadas de whatsapp de messenger de comentarios en el vídeo que le subí anoche este pues en solidaridad y apoyo hacia mi hermana Liz y gracias también amigos porque yo sé que muchos están orando por por mi hermana y este y dios está respondiendo amigos sus oraciones y este y pues la verdad amigos si fue bastante fuerte también es para explicarles un poco qué sucedió y pues como saben algunos que estaban en la transmisión del día de ayer pues en vivo me pasaron la llamada de mi hermana almita para avisarme lo que sucedía y ya ya tenía yo mensajes pero los tenía en este celular y pues cuando estoy en vivo desactivó las notificaciones y yo no había visto esos mensajes y este entonces pues me avisan amigos y la verdad no sé quedé en shock no hallaba cómo reaccionar hasta se me olvidó que estaba transmitiendo o sea fue algo muy muy loco y aparte estaba cuidando porque me dijeron que me alejara de mi mamá porque todavía no le decía para pues decirle con más cuidado a mi mamá y yo sentía que ella cuando me pasó el teléfono se había quedado acá atrás escuchando a ver qué era lo que había pasado entonces como que estaba yo acá en el teléfono cuidando no decir todavía algo así de lo que estaba sucediendo de lo que me estaban diciendo para que mi mamá no fuera a escuchar y ya pues cuando reaccioné volteo en la pantalla y veo que estoy en vivo y se me desbloquea la mente y les digo adiós y cierro el en vivo este y ya pues tuve que darle la noticia a mi mamá la verdad amigos mi mamá es muy fuerte muy fuerte gracias a dios este mi mamá no es de las que se pone como loca histérica o a gritar o que se desmaya la verdad mi mamá yo admiro su fortaleza es más fuerte que todos nosotros mi mamá y pues la situación amigos si si está pues fea amigos fea si está resulta que mi hermana iba a su trabajo ella siempre toma un didi y cuando iba llegando ya o sea fue el accidente fue bien cerca de su trabajo este llegó una camioneta y se estampó contra el didi por detrás y el didi fue y chocó contra otros dos carros y y pues suponemos porque mi hermana no se acuerda qué sucedió o sea ella dice que cuando ella reaccionó ya estaba en el hospital ni siquiera sintió cuando la subieron a la camilla de cuando la llevaban o sea se le borró todo eso y y pues suponemos que que por el golpe ella pues pegó con el asiento adelante o no sé qué porque trae el ojo derecho es donde tiene el golpe tiene una abertura pues muy profunda y tiene una fractura en la órbita del ojo y este y pues también tiene inflamado el cerebro pero gracias a dios amigos ahorita ya nos acaban de avisar que que ya se está desinflamando y pues sólo están esperando a que se desinflame para poder hacerle la cirugía entonces pues sigan orando amigos por ella por favor sigamos orando por mi hermana lis porque pues todavía viene la cirugía y aparte pues para que siga reaccionando favorablemente gracias a dios ya hoy pudo comer está consciente este platica pero tiene que tener sus ojos casi siempre cerrados amigos porque pues este ojo lo trae morado inflamado y muy golpeado y le llora mucho entonces de por sí ella tiene un problema en la vista y dice que se le cansa mucho el otro ojo entonces pues siempre casi siempre está con los ojos cerrados este y pues oren mucho amigos oren mucho afortunadamente está siendo muy bien atendida la persona que provocó el accidente está detenida y este y creo que el didi también se golpeó pero fue algo muy leve lo de él entonces este pues sigan orando amigos de verdad les pido sigan orando por mi hermana pues va a estar pues yo creo algunos días hospitalizados nosotros pues estamos orando mucho para que se les inflame el cerebro amigos porque pues es lo es lo peligroso es lo lo feo pues lo delicado de la situación el doctor nos dice que aún está en estado pues delicado pero estable o sea ya empezó todavía como a mediodía del día de hoy estábamos preocupados porque estaba estable pero no mejoraba pero a la vez nos consolaba que tampoco empeoraba su situación o sea estaba estable y ahorita nos nos dijeron que ya ya está desinflamando ya ya la cara ya la tiene porque la tenía muy inflamada ya ya se le está desinflamando también el cerebro entonces pues sigan orando amigos yo aquí pues les voy a estar contando para que sigan orando por nosotros este ahora es mucho por mi mamá también amigos para que dios le dé fuerza y pues sobre todo por mi hermana que salga bien librada de esto le van a poner una placa en donde tuvo la fractura y pero todo eso pues no lo pueden hacer hasta que se le desinflame la cara el cerebro y para poderle hacer la cirugía y pues ahora es mucho amigos ahora es mucho voy a voy a ver si mañana me me animo a hacer un en vivo y ahí pues les contar les cuento cómo cómo está todo y este y y pues ahorita ella sigue en terapia intensiva amigos no nos dejaron que nos quedáramos nadie más sin embargo pues estamos bien atentos con los teléfonos por si algo algo nos tienen que avisar pues de volada salir para allá este y pues mañana vamos a ir a estarnos con ella ahí pues pendientes más bien amigos porque pues solo dejan pasar una persona entonces vamos a estar ahí pendientes y gracias de verdad amigos yo les quiero agradecer ese cariño tan bonito en estos momentos amigos es cuando se sabe que personas nos quieren de verdad este y se siente bien bonito amigos ahí también pues pedí en facebook una cadena de oración y la verdad amigos increíble la respuesta de la gente un montón de de amigos de personas que yo ni esperaba que me comentara nada ahí unidos en oración y a todos les quiero agradecer amigos a los que por medio de facebook de messenger de whatsapp de instagram y de youtube nos han mandado mensajes de solidaridad y de apoyo les agradezco de todo corazón amigos y este y pues sigan orando mucho por mi hermanita este yo de todas mis hermanas es es ella una hermana quien yo admiro mucho amigos porque ella pese a que tiene una discapacidad ocular ella ha salido adelante y ha hecho muchas cosas que otras personas que tienen esa discapacidad no las hacen y yo admiro y quiero y respeto mucho a mi hermanita y este yo sé que que dios está con ella y que dios la va a sanar completamente de de ese accidente pues los quiero mucho amigos y ahí seguimos este pendientes y contándoles cómo va la situación este gracias de verdad amigos sigan orando por mi hermana acuérdense se llama lis ríos o betty ríos como ustedes quieran decir y este y los quiero mucho amigos de verdad se siente el cariño de ustedes hacia nosotros les mando un abrazo mi mamá bien fuerte dice que está muy agradecida por sus oraciones y su cariño y les pide que sigan orando por mi mamá por mi mamá perdón por mi hermana que sigan orando y pues obviamente también por mi mamá por la familia y pues este los quiere mucho mi mamá amigos y está muy contenta le he leído ahí los mensajitos que nos ponen y está ella muy muy agradecida con todo su solidaridad y su cariño los quiero mucho amigos y aquí les seguiré contando si no me animo a hacer en vivo todavía